Padre de familia, ustedes tienen un pecado grave no forjar personas de temple y de carácter, de personalidad en la casa lo que es negro es negro, lo que es blanco es blanco porque hoy la tendencia de la famosa ideología de género porque en la casa no hubo definiciones radicales los que en carnavales bebieron, bailaron pónganse la cruzocita al pecho, quiero verlos los que han fumado, los que han bailado, los que han consumido droga los que se han enloquecido, los que se han pintado el pelo a ver, los veo